Una raza mestiza, porque los toros son de raza Erefor, son reproductores de raza Erefor, que es una raza más bien rústica y que se puede adaptar muy bien a las condiciones de sequía que puedan darse en el Valle Putadendo. Ahora, ¿a través del PRODESAL cómo se...? Claro, a través del INDAP se gestionó un proyecto asociativo para usuarios PRODESAL y a través de este proyecto se lograron los incentivos para poder lograr y concretar la adquisición de estos dos toros. Ahora, ¿se va a hacer un seguimiento? ¿Se va a estar capacitando? ¿Se va a estar trabajando con los productores? Claro, lo que pasa es que como se están trabajando los equipos técnicos PRODESAL, como bien saben, los PRODESAL son de INDAP, pero se insertan en los municipios y nosotros con el convenio pagamos a los municipios y ellos les pagan a los equipos técnicos. La idea es que sean usuarios PRODESAL para que los equipos técnicos puedan seguir trabajando y monitoreando el tema de la cruza con los toros reproductores.